hola qué tal mis queridas uñísticas sean bienvenidas al canal yo soy esmeralda y hoy les voy a enseñar cómo hacer gel color piel para pintar todos sus personajes o al menos la mayoría de ellos vean que aquí tenemos los tres colores primarios que son el amarillo el rojo y el azul y vamos a estar haciendo una mezcla primero de amarillo con rojo la cantidad de amarillo es mayor que el rojo ya que el rojo pues es un tono muy intenso y pues para que nos quede este tono naranja si tiene que ser más amarillo que rojo ahora estaré mezclando los tres colores primarios es el amarillo rojo y azul vean la mayor cantidad fue como que de amarillo pero más o menos es como la misma cantidad de los tres vean aquí agregó otro poquito de rojo porque quedó muy verdoso y vean qué color realizamos el café con la mezcla de estos tres tonos se realiza el café vean ya tenemos estos dos tonos que son fundamentales para realizar color piel en gel ahora vean que tengo cuatro gotitas de color blanco ya que en cada una estaré realizando los tonos piel de las princesas vean este es el de la bella durmiente voy a agregar un poquito de naranja lo mezclo perfectamente y luego en pequeñas cantidades para no pigmentar demasiado el blanco y después equivocarme y tener que estarle poniendo más ahora le voy a agregar un poquito de amarillo ya que la tonalidad de esta princesa es un poco pálida o amarillenta así es que si sentimos que le falta algún tono se lo agregamos ahora voy a realizar el tono piel de jasmine voy a estar agregando el tono naranja vean mezclo perfectamente para ver qué tono me queda y si le hace falta más vean le voy a agregar un poquito más de naranja pero como esta princesa es un poquito más apiñonada vamos a agregar el tono café vean y este prácticamente se forma pues como un tono nude si ustedes ya lo tienen pues obviamente lo utilizan directo pero esto es por si tú no tienes ninguno de estos tonos o no sabías cómo realizarlos aquí te los dejo vean le agregué otro poquito más de café para que quede como les comento este tono nude ahorita van a notar la diferencia ya aplicado y ahora estaré realizando el tono piel de ariel estaré agregando un poquito de naranja y vean que lo mezclo perfectamente esta princesa tiene la piel muy clara también pero ella sí tiene este subtono naranja así que sólo le aplicaré ese tono y por último realizaré el color de piel de esmeralda y vean que estaré aplicando café primero porque es mucho más oscuro este tono vean aquí agregué un poquito más porque había puesto muy poquito blanco y una vez que tengo un tono tipo nude agrego naranja pero también se me terminó así que volví a hacer un poquito más de mezcla naranja para darle más pigmentación a este tono vean hago la misma mezcla un poquito de amarillo con rojo hago mi naranja y le doy más coloración naranja a este tono que es pues un poquito más oscuro que el de jasmine y así han quedado listos estos cuatro tonos de piel puede estar aplicando cada uno en su respectiva princesa para que puedan observarlos cabe destacar que para estas mezclas utilice geles de diferentes marcas o sea que no importa en realidad qué marcas uses o si tienes como yo de diferentes todas se integran perfecto al mezclarlas y bueno vean aquí ya estoy aplicando este tono como les comentaba pues es bastante pálido pero ese es el color que ella lleva nosotros tenemos que aprender a identificar qué color le va más a cada personaje observando la imagen de muestra siempre dándonos cuenta si tiene algún subtono que identifiquemos por ejemplo este que tenía una tonalidad como amarillita es pálido pero se le alcanza a ver ese subtono amarillo y así se le distingue a todos los personajes pero tenemos que ser muy observadores a la hora de checar las imágenes de muestra bueno vean ya terminó de hacer esta carita y me paso con la siguiente princesa aquí voy a estar pintando la carita de jasmine y quiero comentarles que ustedes siempre básense en las imágenes de muestra que tengan porque a lo mejor hasta estos tonos de piel son diferentes algunas imágenes que ustedes pueden llegar a encontrar en internet o que a lo mejor ya las tienen en su poder en su teléfono y pues van a decir no este no es el color de jasmine o este no es el color de tal pero pues yo prácticamente me estoy basando a unas fotografías de muestra de ahí es de donde estoy observando y copiando el color así ustedes lo pueden hacer porque prácticamente en casi en todas las fotos se ven diferentes los tonos de estas princesas aunque sea la misma como que cambia así es que pues ustedes básense en las que ustedes tengan en las que ustedes estén observando algo importante para aplicar estos tonos piel es que no debemos aplicar demasiado producto no debemos de cargar demasiado nuestro pincel porque pues al aplicar producto en exceso siempre se forman globitos y pues esto va a hacer que se estropee nuestro trabajo que quede un globito de aire y que prácticamente se desprenda como si fuera una calca como un sticker vean ya estoy aplicando el tono piel de ariel y noten que si se alcanza a distinguir que es un poquito naranja bueno al menos aquí yo lo puedo observar no sé si en cámara se aprecie pero ustedes siempre tiendan a imitar a copiar el color si ustedes sienten que le falta más naranja agreguen de poco en poco no le agreguen primero naranja y después blanco sino que utilicen primero el color claro que es el blanco que es el color base y vayan agregando pequeñas cantidades del color intenso para que así lleguen al color deseado ya que si lo hacen al revés pues la verdad van a gastar demasiado blanco y no van a llegar fácilmente a ese color que ustedes desean siempre pongan el color base que es el blanco y vayan agregando naranja café y pues así ya van dando la tonalidad vean ahora estoy aplicando el tono piel de esmeralda aquí se puede notar es un poquito más oscurito es como más morenita otra cosa importante es que si tú sentiste que no te quedó uniforme el tono piel con una sola pasada ya curaste en lámpara pues si te recomiendo que hagas otra otra segunda capa otra aplicación para que así el tono piel te quede más liso más uniforme y de esa manera puedas darle el efecto al rostro como lo quieres para que no se vean como manchas que no se ve más claro una parte que otra algo importante de mencionar es que si tú ya cuentas con la tonalidad café y con esa tonalidad naranja que estoy utilizando no es necesario que tú los hagas desde cero esto es para personas que si realmente los quieren hacer desde cero que no los tienen y que pues quieren realizarlos y aprender además a hacerlos paso a paso bueno pues aquí les dejé ya los tips vean cómo se ven estas caritas cómo se ven estas princesas ahí están las tonalidades de piel obviamente aquí les está faltando pues algún detalle por lo menos un poquito de color en las mejillas y por los detalles del rostro como detalles de los ojos y de la nariz etcétera por eso es que las ven un poquito raras pero ahí están los colores y otra cosa que quiero mencionarles es que vean si ustedes quieren hacer un café un poquito más oscuro y esto se los menciono por el hecho de aplicar sombreado a estos dibujos que ya tengo también otro vídeo si quieres pasar a verlo de cómo se realiza y vas a utilizar color oscuro bueno aquí te dejo para que puedas realizar el tono café más oscuro le agregas un poquito de negro quiero mostrarles este par de geles como ejemplo yo esto los utilizo muchísimo para hacer los tonos piel aquí pues básicamente me estoy digamos evitando el hacer las mezclas del café y del naranja porque de estos mismos tonos agregó un poco y le agregó pues este tono al blanco y realizo la mezcla y queda exactamente igual que como ustedes lo acaban de ver ya que estos de estos colores son derivados tanto del naranja como del café sólo que son tonos más nude por así decirlo porque son unos tonos un poco más tenues de estos que se ven como un poco más naturales y así es como quedaron estas bellas y hermosas princesas de disney sobre todo así es como se realizan los tonos piel para realizar estas princesas de verdad espero que este vídeo te haya gustado muchísimas gracias por haberme acompañado déjame tu like tu comentario y por favor suscríbete si no lo has hecho y presiona la campanita de notificaciones en todas para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que estaré compartiendo nos vemos en un próximo vídeo que dios te bendiga mañana habrá sorteo así que no te lo pierdas chao chao